Volvimos a Maicao, La Guajira. Hace unos días estuvimos aquí entregando un tractor y otra maquinaria. Ahora estamos entregando unos insumos agropecuarios y unos semovientes por el monto de 570 millones de pesos. Esto va a permitir que se fortalezca la línea productiva de Aoyama y asimismo la cría de ovinocaprinos en la región. Nosotros estamos ordenando el ovejo, la cabra, hacemos el queso, le sacamos leche, le hacemos el mazamorra, hacemos café de leche para los niños. Ovejo también lo podemos vender y hacer un pequeño mercado para sustento de nuestra familia. Agencia de Desarrollo Rural, somos la semilla del cambio. Colombia, potencia de la vida.